Es un acto que solamente surte el efecto de ser conocido por público en general, pero no lo convierte en una situación obligatoria, un acto obligatorio, porque había sido anulado previamente en todos los actos preparatorios de este proceso electoral. ¿El Tribunal Supremo de Serrano puede representar este proceso? Sí, es que la declaratoria de elecciones la admite la emisión nacional electoral del partido, pero...